¡Gracias! 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 Bueno, amigos, estamos aquí desde Villar, desde Villar, desde Carambola Café, desde la ciudad de Morelia, Michoacán, vamos a llevarles esta partida, Arley Castrillón, el Pasarela contra La Chiquita, vamos a comentar, Daniel Campos, ¿sí un servidor para ustedes? Buenas noches, amigos, con mucho gusto, aquí desde Carambola Café, en la página de mi amigo Villar Online New Age, con esta gran partida, partida a 40 carambolas, con dos grandes jugadores, en este caso chiquita de Puebla, Ángel Martín Pascual, que es un extraordinario jugador, muy carambolero, veamos qué tira ahí, Ah, qué carambolón que va a tirar la chiquita, cambio de efecto preciso, vamos a ver, ¿por qué le dieron a chiquita si el chiquito no tiene nada? No, yo creo que se quedó chiquito más bien, si era chiquitín, porque ya está un poquito gordito, pero bueno, muy carambolero la chiquita, es de origen veracruzano, mirenlo, cerca, van empezando a jugar, ya llevan una o dos entradas y van cuatro, cuatro por una, empezando a favor de Ángel Martín Pascual, dos entradas, lleva pasarela, una tabla, tres bandas exactas y la mete muy bien, este colombiano que le ha dado ya gusto por venir a varios torneos aquí a México, lo tenemos ya muy seguido, es una partida de compromiso de apuesta, de 10 mil pesos, por ahí algo así como 500 dólares, falla cerca nada más, falla a Arley, mete una carambola, cuatro por dos, la tercera entrada, cierre Arley las entradas, vamos a llevar las entradas para ver el promedio que están haciendo estos dos grandes jugadores, acordándole que la partida es a 40 carambolas, y para allá la chiquita se va algo largo, y, ah, ya sí, y bueno, se va algo largo la chiquita y nueva, nueva oportunidad del maestro Arley Castrellón, Castrellón alias el Pasarela de allá de Medellín, Colombia, haciendo su carambola número 5, no, perdón, su carambola número 3, porque la bola negra, la bola amarilla, con esa bola el maestro Arley Castellón lleva 3, y la chiquita lleva 4, 4 por 3, saludos a todos nuestros amigos que nos están viendo desde Colombia, miren qué buena jugada del maestro Pasarela, estaba yo platicando con ellos, porque ellos juegan regularmente en mesas Jimar, y estas mesas son demasiado rápidas, muy rápidas, ellos, pues obviamente tienen mucha experiencia jugando en este tipo de, de, de mesas, yo la verdad, me ha costado trabajo, pero pues es cosa de estar jugando en ellas, y se va uno acomodando, miren esa jugada, parecía que se iba, y le alcanzó a pellizcar, además su pasarela, jugador de serie, es uno de los mejores jugadores que tiene Colombia en estos momentos, nacido en Medellín, Colombia, allá en la ciudad de la eterna primavera, donde se realiza el torneo de las flores, ahí con nuestro amigo Mauricio Aguilar, piensa si ir este año a la feria de las flores, amigo Daniel Campos, si Carlitos, pues esperamos, que todas las condiciones se pongan bien, y, participar, y ir a, a ese gran torneo, uno de los mejores, yo creo, me atrevo a decir, de todo el mundo, Medellín, en el Masters Club, de, de nuestro amigo Mauricio Aguilar, grande entusiasta, del Villar, y, apoya mucho, al fomento del Villar, en Colombia, esperemos que salen las cosas, y, allá nos veremos, no Carlitos, si, así es, regularmente, ya saben, que yo siempre acudo a ese, torneo, un torneo de mucha tradición, y uno de los mejores del mundo, las instalaciones, cada vez que vamos, los dejo más sorprendidos, excelente sala del Villar, tú ya lo fuiste cuando ampliaron la sala, verdad, no hombre, ahora está hermoso, yo la fui a ver, y me quedé impactado, con esa sala, tremenda sala de Villar, digna de una copa del mundo, el Master Club, allá, en Medellín, Colombia, saludos, Álvaro Jaramillo, baquetón, te esperamos acá, en septiembre, en el, torneo de, la copa, Villarolaño, 20 años, 50 mil pesos, de bolsa, aproximadamente, 2 mil 500 dólares, más lo que, se recaude en la bolsa, esperamos que sea, una bolsa, más, grande, en caso de que, superamos los 80 jugadores, que, obviamente, los vamos a pasar, sin problemas, que opinas de ese torneo, nuestro, Daniel Campos, 20 años, no es nada fácil, de hecho, tú y yo, nos conocimos, cuando empecé, si Carlitos, pues, extraordinaria labor, la que has hecho, durante todos estos años, y si, ahora si que, nos, nos conocimos, por ahí, del, de los 2000, 2001, 2002, por ahí, nos conocimos, y, pues, ahí has estado, en esa labor, de difundir el Villar, y pues, ahora, celebrando tus 20 años, esperamos, y creemos, que va a ser el éxito, el, el torneo que organizas, por supuesto, pues, vamos a tratar, de estar ahí presentes, y, invitamos a la demás gente, a los jugadores, amigos, a participar, en este gran evento, que, se suena, que va a estar sabroso, que va a estar bueno, el torneo, Carlitos. Y así es, tratamos de que, como siempre, Villar Online, queremos que sea una fiesta, para todos nuestros seguidores, para todos los amigos, para todos los amantes, de este, de este bonito deporte, que es el Villar, aquí no hay distinciones, señores, es un torneo abierto, pueden entrar, todos los que gusten, va a ser una tremenda fiesta, ya tenemos varios jugadores, colombianos, y, de los Estados Unidos, confirmados, y aún no sale, la, la, el poste, del afiche, y amigo, Álvaro Jaramillo, de Villar, en casa, acá te esperamos, ya sabes que, aquí no hay problema, de que transmitas, todo, todo aquí, entre más, entre más, estemos transmitiendo, mejor el torneo, de eso, no hay problema, para nadie, para nadie, y vemos hasta el momento, mira, para saberla, cómo maneja, estas mesas, parece que las conoce, yo hace rato, jugando, me acomodé, creo que a ti, también te costó, un poco de trabajo, no este, eh, Daniel, tú que opinas, si, están un poco, rápidas las mesas, y cuesta un poquito, trabajo al principio, adaptarse, y pues como dices, este, Arley, Castrillón, Pasarela, pues tiene algo más, de recorrido en ellas, por supuesto que, la mayoría de Villares, en Colombia, tiene, tiene de estos equipos, Gimar, son muy buenas mesas, nada más que si, cuesta un poco, de trabajo adaptado, pero bueno, aquí ya Arley, lleva una, una serie, una buena serie, enfrentando a la chiquita, aquí de, de Colombia, y se le va a esa, jugada, vamos a ver cuántas mete, Arley, y si efectivamente, hizo una serie, de cuatro carambolas, y hasta el momento, van 10, perdón, 9, por 6, 9, por 6, a favor de Arley, y esto, se está poniendo, bueno Carlitos, esperemos, yo creo que todos, esos jugadores, y más, van a hacerse presentes, en el torneo, así es que, de nuevo, la invitación, ahí para todos, los amigos, jugadores, deportistas, y todos los aficionados, primeras, segundas, todos, invitados al, al torneo, de aniversario, de Villar Online, ya están las bases, por ahí, las fechas, y, para que vayan, tomando en cuenta, esa fecha, y los esperamos, aquí falla la chiquita, Carlitos, ¿cómo ves? la chiquita, fallando, fallando, y el maestro, Ley Castellón, parece, que no tiene problemas, con la mesa, vemos que, miren nomás, que buen tiro, una jugada previa, la toma excelente, la entra de lleno, llega la banda, larga, corta, y hace, otra caramola, otra más, para el maestro, de Medellín, Colombia, y esto se pone, 10 por 7, la partida, esa, 40 caramolas, todos están invitados, todos, absolutamente todos, nosotros no tenemos problemas, con nadie, al contrario, el, el, miren nada más, ahí te va una arepita, una arepita, una arepita, o jugada fortuita, y las arepitas, nunca vienen solas, vamos a ver, con cuántas vienen, cuántos hijos traerá, esta arepita, maestro Campo, mira, pues ya por lo menos, esta segunda, ya la hizo, este Arley, que aparte, pues, buen jugador, y con suerte, pues, veremos que, que depara este partido, que se está poniendo bueno, se está poniendo, sabroso, jugador sin suerte, no es jugador, así como en el fútbol, ya ves que los, los porteros, porteros sin suerte, no es, no es portero, aquí, aquí lo podemos aplicar, en el millar, jugador sin suerte, no es jugador, hizo un amigo bueno, sí, y haciendo esas carambolas, pues, arepota, dice Fernando Martínez, y esto se pone, el maestro Pasarela, Pasarela hizo tres, ya llega a doce, doce por siete, y una más de la chiquita, doce por ocho, buena partida, así es, a los amigos que por ahí, están preguntando, o afirmando, que Carlitos, es uno de los pioneros, sí, afirmativo, fue uno de los pioneros, en empezar las transmisiones, de Villar, y se ha mantenido, lo ha hecho, sin fines de lucro, ha viajado, ha transmitido, y bueno, pues ahora ya es conocido, en muchas partes del mundo, obviamente en México, Estados Unidos, Colombia, por ahí, pues se ha hecho una labor, muy, muy ardua, y pues como les digo, sin lucro, y pues ahora, en este torneo, pues esperando el apoyo, de todos los jugadores, de la gente, porque es una bolsa, demasiado atractiva, 50 mil pesos más, lo que se junten, inscripciones, se dice fácil, pero no lo es, y bueno, esperemos que, que todos, la gente por ahí, aficionados jugadores, estén presentes, aquí vemos a la chiquita, fallando, y dejando por ahí, una jugada, si no se le pegan, o si es, aparentemente, accesible, una jugada de tres bandas, amarilla, golpea blanca, larga, corta, larga, miramos, si no se le va el hueco, no, por el spin, que lleva la bola, es buena carambola, y vemos nuevamente, la facilidad, la facilidad, con que toma ese tipo, de bolas, el maestro, Arley Castrellón, les comento, pues ellos están acostumbrados, a este tipo de, de mesas, que son bastante rápidas, podemos darnos cuenta de ellos, y más ahí, con estas bolas de la PBA, de la, las bolas de la PBA, son un poquito más pesadas, y la verdad, es otro recorrido, cierto, no, al parecer, son dos gramos más, pero eso le da mucho avance, totalmente de acuerdo, Carlitos, y si es, un poquito diferente, el recorrido de la bola, PBA, de la bola Cosmos, es un poquito diferente, el ángulo, que está uno acostumbrado, de la bola, Aramid, pero, digo, también como dices, es cuestión de, de acostumbrarse, a, a este tipo de bolas, que, pues han revolucionado ahora, ahora ya hay muchas marcas, ahora nada más hay, antes, se escuchaba nada más Aramid, ahora hay, Aramid, Cosmos, PBA, Million, la nueva bola, de la mesa, Gables, que hicieron, se llama Dyna, Dyna's First, muchas bolas, que han salido, y bueno, todas son de buena calidad, pero si, algunas tienen, algunas pequeñas diferencias, y pues hay que adaptarse, aquí en un bolón, que acaba de meter, el maestro Arley, exactamente, de tres bandas, banda previa, de tres bandas, y perfecta, la de Arley, tiene un golpe muy educado, el maestro Arley Castellón, y aparte, les comento, desde que trae, ese taco, Million, Dólar, de aproximadamente, tres mil ochocientos dólares, el maestro Arley Castellón, está volando, taco, de tres mil ochocientos dólares, y punta, de fibra, de carbono, taco, Million, Dólar, los que quieran, ya saben, aquí su servidor, y varios, que estemos aquí, que estamos aquí, distribuyendo la marca, de nuestro gran amigo, Héctor Campo, Saludos a Juan Martínez, Manuel Martínez, Álvaro, ya le comentamos, que lo esperamos aquí, en nuestro torneo, Fernando Martínez, buenas noches, muy buena tradición, Mesas Jimar, efectivamente, raro ver Mesas Jimar, en México, pero vemos que ya están, ya están apareciendo, ya se están introduciendo, aquí en México, acaban de inaugurar, una sala en Colima, con Mesas Jimar, y no dudamos, que aquí en la Ciudad de México, empiecen a, a entrar aquí, esta grandiosa marca, de nuestro amigo, Henry, Henry Jiménez, sí, son unas excelentes, mesas, obviamente, en Colombia, muy conocidas, y bueno, ahora están, ya desde hace, algún tiempo, queriendo introducir la marca, aquí en México, hay pocos villares, pero bueno, ya como dices, abrieron uno en Colima, está aquí en Morelia, con, seis mesas, Jimar, Champion, como dices, nuestro buen amigo, Henry, Henry Jiménez, si nos está escuchando, pues un saludo, para, para nuestro amigo Henry, bueno, para toda la gente en Colombia, México, Colombia, por ahí, que nos ven en todos los países, si les gusta esa transmisión, ahí les pedimos que, compartan, para que seamos más, y, más disfruten de estas partidas, amigos, en este momento, el marcador, 14, por 10, en favor de, Arley Castrellón, es una partida, a 40 carambolas, viene el maestro, Ángel Martín, juega de cinco bandas, y libra, perfecto el choque, exactamente lo libra, y mira, un poquito de suerte, y la aprende muy bien, parece que va, a ser alguna más, no está tan mala posición, pero, tampoco muy favorable, pero, Martín es, muy carambolero, vamos a ver, vamos a ver qué tira, puede tirar una jugada, de tres bandas, pasabola, está algo complicada, está analizando la situación, sí, tiene riesgo de choque, tiene varias jugadas, y sí, parece que va a tirar, así, o fina, o pasebole, vamos a ver, no, la tira tres largas, tres por afuera, y se va muy largo, estaba difícil el ángulo, y parece que va a caer ahí, en una pequeña trampa, si no se le pega la bola, a Arley, sí, bueno, está un poco complicada, puede tirar una banda previa ahí, Arley, pero está difícil el ángulo, vamos a ver cómo lo resuelve nuestro amigo, Arley Castrillón, y no, tiro más, un poquito de, defensa también, Arley, y bueno, hay alguna defensa para, para Ángel Martín, Ángel Martín Pascual, y bueno, seguimos aquí en la partida, ese José Roberto, que si yo fui de los que empezaron a, a transmitir, sí, efectivamente, un servidor empezó también con esas transmisiones, por lo menos aquí en México, y después empezamos a transmitir a Colombia, Colombia desde los Estados Unidos, Saludos a Johan Espina, José Trinidad Cházaro, que está transmitiendo el torneo, allá en la Ciudad de México, Fernando Martínez, Luis Vázquez, Gilberto Flores, dice, saludos desde Orizaba, saludos a nuestros amigos de Orizaba, Carlos Alberto Osorio, saludos desde La Vega, Cundinamarca, Daniel Patiño, José Edison, José Alfredo Ramos, Ramos Armas, José Luis Rodríguez, Edson Arana, nos mandan saludos desde, desde Bugaballe, desde Bugaballe, saludos a nuestros amigos, los parceros, Yofan, Yosafax, JJ nos está viendo, Filberto Ortiz, José Rodríguez, saludos a Watsonville, a nuestro amigo José Rodríguez, que siempre está siguiendo las transmisiones, de Villanón, Humberto Arellano, Juan Carlos Díaz, Jaime Alejandro, Oscar Alejandro Martín Rosique, Evo Di Rojas, Paco Fernández, y dice Miguel Ángel Pascual, vamos hermano, la chiquita de Puebla, ya está su hermano conectando, echándole borras a su hermano, la chiquita, ya este, esta partida, está un poco apretada, no, no va muy lejos, la chiquita, en el momento vamos, diez carambolas, a catorce, o sea que nada, para nadie, saludos, saludos a todos nuestros amigos, y así es, y también les informo, que en la, en el evento de la Copa Internacional Villar Online, vamos a rifar el taco, un taco completamente gratis, para todos nuestros suscriptores, lo único que tienen que hacer, es entrar, miren que bonita jugada de repetición, que golpe, muy buen punch tiene el maestro, Arley Castrillón, les comento que ahí vamos a hacer la rifa del taco, con un costo aproximadamente, de los cuatrocientos o más dólares, y eso va a ser completamente gratis, para todos los que estén, en esos momentos, siguiendo nuestra transmisión, miren que bien, que bien la tomó, que bien, tomó esa bola, y bueno aquí estamos, con uno de los mejores, promotores de villar, a nivel nacional, internacional, como lo es nuestro amigo, Daniel Campos, ha traído lo mejor, lo mejor del mundo, lo hemos tenido, en México, gracias también, a un gran promotor, como lo es, el maestro Campos, y vamos a preguntarle, cuál es el próximo, otra arepita, otra arepita, y hasta se encoge, los hombros, como diciendo, pues así no la tiene, que quieres que haga, pero vamos a ver, cuántos hijos, está ahí esa arepa, lo está llenando de arepas, el maestro, Arley Castrillón, miren, parece que se va a quedar corto, si le dio pena, le dio pena el maestro, Arley, y ahora esto se pone, 16 por 14, ya nada más, son 17 por 14, tres de ventaja, por Arley, que nos espera, en adelante, Villar total, amigo Campos, tú que has traído, lo mejor del mundo, aquí a México, hemos disfrutado, de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor del mundo, del Villar, a las tres bandas, si Carlitos, gracias, gracias por, por ahí echarnos, la flor, este, pues nos hemos ahí, preocupado por traer, a los mejores jugadores, de México, tengo, amistad con, con la mayoría de ellos, y pues bueno, casi, puedo decir que, todos los nombro, Typhoon, Kudron, Sainer, Blonda, Dani Sánchez, Ledy Lepens, Eddie Merckx, Choclú, Pedro Piedrabuena, bueno, casi todos, los top, los hemos traído, y bueno, solo este año, de pandemia, pues nos ha, también afectado, pero, si todo sale bien, estamos platicando, con varios, y uno de ellos, ahí es, como noticia, de primera mano, de prioridad, para la página, estoy hablando, casi, concretando, para que venga, de nuevo, Dick Jaspers, él es el actual, número uno del mundo, y si todo sale bien, por ahí, entre septiembre, esperando, que esto de la pandemia, ya, realmente quede, ya, pues no, no en el olvido, pero sí, que nos deje continuar, con nuestra vida, en septiembre, podemos traer, otra vez a México, a Dick Jaspers, y ya el año que viene, pues, con todo, con, con Cudrón, con Tazdemir, por ahí, hay un proyecto, de traer a, dos jugadores, al mismo tiempo, de los top, y vamos a seguir trabajando, igual, Carlitos, pues ya sabes que, difundiendo, transmitiendo billar, y difundiendo, qué es lo que nos gusta, el billar, sí, yo, yo personalmente, estoy muy agradecido, con, estar presenciando, a estos grandes jugadores, que, pues cualquiera, daríamos una gran cantidad, de dinero, hasta por entrar, a, a verlos, y no nada más, a verlos, ahora tenemos la oportunidad, hasta de jugar con ellos, ¿verdad? es una gran oportunidad, que nos han ofrecido, nuestros torneos, y la verdad, es algo, algo que nosotros, debemos resaltar, de billar, total, Taller Juan dice, la chiquita, es un excelente jugador, claro, que es un excelente jugador, Javier Santiago, que dice, el que se enoja, pierde, no, no hay que enojarse, amigos, hay que, hay que disfrutar, el billar, amigos, estas, las páginas, acuérdense, que son gratis, hacemos un esfuerzo, por llevarles esto, gratis, hasta, la comodidad, de su casa, de sus hogares, o donde quiera, que se encuentren, y desafortunadamente, siempre hay dos, o tres gentes, que, que se meten, a, pues, a echar carrilla, como dicen, y a, a tratar de, de, hacer malas transmisiones, pero no, amigos, no hagan eso, disfrútenla, disfrútenla, porque creanme, que todos los que están, ahorita conectados, como siempre, son los que más, están aquí, siempre apoyándonos, disfrutando, de lo que nos gusta, esto es para, para todos ustedes, y les vuelvo a repetir, gratis, ustedes sabrán, que hay páginas, que cobran, una gran cantidad, de dinero, y allá, no pueden ustedes, reclamar nada, aquí, nosotros hacemos el mejor esfuerzo, miren, estamos buscando, el mejor ángulo, por ustedes, viendo que no se nos caiga, la red, en fin, todo, todo, estamos atentos, para llevarles algo, que es completamente gratis, para todos ustedes, dice, Johan, Ospina, juega muy bien, la chiquita, sí, él es un gran jugador, el jugador de apuesta, también es muy fuerte, y esto vamos, 19 a 19, miren, tan fuerte, es que ahorita, no hay nada para nadie, como ves maestro, Daniel, parecía que iba, a volar, aquí, el maestro, Arley Castellón, pero ya vemos, que no la chiquita, ya le salió, respondó, ya empató la partida, 19, carambolano, sí, Carlitos, Arley, es, demasiado, demasiado fuerte, pero también, por ahí, la chiquita, es contestón, es carambolero, nos dicen, por ahí, maestro, Carlos, maestro, Campos, habrá oportunidad, de ver a Semi, Saludos, Coriores de Villar Lalo, bueno, ya lo trajimos, hace, tres o cuatro años, lo trajimos, dos veces, ya a Semi, y si, también hay proyecto, de traer a Semi, él es, buen amigo mío, y, hablamos con él, este año, los turcos, ven difícil salir, de su país, porque allá está difícil, pero probablemente, el siguiente año, siguiente año, por ahí, si todo sale bien, esperemos traer a Semi, y los compromisos, de la PBA, con la gente, que está ahí, con Cudrón, con otros, que esperemos, que nada, por ahí, pues nadie sabe, pero ahí, se regresó, se regresó, Jean Paul de Bruyne, ahorita, por cuestiones de tiempo, ya no va a jugar a la PBA, pero, hay sorpresas, no las puedo decir, pero hay sorpresas, de jugadores top, de la Unión Mundial de Villar, que se van, a la PBA, sí, efectivamente, la, la desbandada, podemos decir, de los jugadores, que están, en la, Unión Mundial de Villar, se están yendo, la PBA, pero, eso ya lo ha comentado, el maestro, Freddy Cuadrón, los motivos, grandes premios, en fin, mejores condiciones, para todos los jugadores, es algo que, que ha manifestado, el maestro, Freddy Cuadrón, en sus transmisiones, están muy contentos, ahí, la organización, excelente, y también, hablando de la PBA, recordemos, que, también, aquí, este, nuestro amigo, Daniel Campos, hubo un torneo, aquí, de la PBA, que otorgó, un lugar, para ir a la, jugar a la PBA, y lo ganó, Roberto Rojas, en una gran final, al maestro, al maestro Miguel Almaraz, ¿te acuerdas? Todos pensábamos, que la verdad, yo creo que iba a jugar, ese torneo, ese torneo, ya, Almaraz, iba, iba a estar presente, ahí, en Corea, pero, Roberto Rojas, dio la gran sorpresa, le dio un gran partido, yo, realmente, a Roberto Rojas, nunca le había visto, un partido, así, tan intenso, y bien jugado, ¿tú recuerdas, ese partido, maestro Daniel Campos, también me imagino, que ya pensabas, que, Almaraz, ya estaba en la PBA, sí, de hecho, fue, pues, una sorpresa, la verdad, digo, no, porque Roberto no puede ganar, pero sí, los grandes favoritos, en esa semifinal, que jugaron antes, era, Miguel Almaraz, contra, nuestro gran amigo, que en paz descanse, Luis Miguel Ávila, que jugaron un partidazo, en la semifinal, y le ganó, 40, 39, ¿te acuerdas? Almaraz, a Ávila, en un partidazo, y en la siguiente, pues, dijimos, pues, parece que ya, Almaraz va a ganar, y resultó que no, que Roberto le ganó, con un partidazo, si no me acuerdo bien, 40, 12, o 40, 13, por ahí, así, como en 17, 18 entradas, muy buen partido de Roberto, que le valió, lo que habíamos conseguido ahí, junto con mi hermano Alan, y un servidor, un contrato con la PBA, por siete torneos, todo pagado, siete torneos, y, y un contrato para ir a, cada torneo allá a PBA, y obviamente con premios, y se fue Roberto, desafortunadamente, pues, Roberto no pudo hacer, con las condiciones, a un buen, unos buenos torneos, solamente en uno, hizo un buen torneo, pero, estamos también ahí, Carlos, y la espera de que, se salga a través, la posibilidad de que, nuestros contactos con la PBA, nos otorguen, por ahí un, pues, un cubo, para poder mandar, a otro jugador mexicano, a que participe, en la PBA, y pues bueno, mientras tanto, seguiremos promoviendo el Villar, así como tú lo haces, con tus eventos, con horas, transmitiendo a hacer un evento, de corte internacional, con ese torneo de aniversario, y pues en tus transmisiones, que lo haces, sin fin de lucro, mira, aquí estamos, con cada vez más seguidores, más adeptos, y transmitiendo Villar, transmitiendo Villar, 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 todo lo que sea Villar, aquí en tu página, pues disfrutando, como en esta ocasión, este partido de, de apuesta, de corte, de ahí de, internacional, con Arley Castellón, colombiano, contra Ángel Martín, que van demasiado parejos, en ese momento van, 23 por, 22, a favor de Arley Castellón, las partidas a 40 carambolas, vamos a ver, que nos depara aquí, Ángel, parece una jugada fácil, de tres, tres bandas, para él, para él, parece que va buena, y acaba de empatar la partida, con esa, uno, le quedó, un poquito difícil, la jugada ahora, vamos a traer, recordemos que es carambolero, carambolero, Ángel Martín, ahí algo, intenta levantar el taco, un poco para meter un registro, y se le va por un pelo, y ahora parece, que viene una jugada, en apariencia, fácil para Arley, un poquito de complicación, porque está en medio de la mesa, pero, así como dice Carlos, vemos jugando mejor Arley, desde que ha tomado, esa nueva arma, taco million, con punta de fibra, miren, qué buena bola, acaba de agarrar Arley, buena bola, y se le va por nada, carlitos, está buena la partida, carlitos, pues sí, bueno la partida, miren, 23 por 23, nada para nadie, vamos a 30 carambolas, a 40 carambolas, perdón, ya hasta me emocioné, no fueron los corona, no ahorita, no lo vimos, quién sabe si venga mañana, vienen los corona, no parece que los corona, no vienen ahora, Gerard Macaqui, dice, salud maestro Carlos, bienvenido a Morelia, gracias amigo, Gerard Macaqui, Tiger John, Master Campos, el Master Zapata, no vendrá, si vas a ir al Master Zapata, ah, Zapata también, ah, el Master Zapata, el Master Español, que acaba de, de ganar, la PBA, la PBA también, y yo lo vi, yo lo vi allá en Medellín, jugando unas tremendas partidas, contra nuestro amigo, la máquina de Medellín, contra, el Maestro Alejandro Pisa, tres intensas partidas, que vimos en el Master Club, esas están en nuestra página, de Diario Online, en YouTube, por si las quieren ver, tremendas partidas, recomendables todas, saludos a Carlos Alberto, Alberto Arzola, Antonio Cárdenas, nuevamente, se necesita identificar el Villar, en México, la PBA, pues sí, ojalá entres la PBA, para que, ya nosotros, también nos vamos todos, a la PBA, definitivamente, si entra yo, sin, sin pensarlo, diez veces, directamente, todos a la PBA, señores, ojalá la PBA, esté aquí, en México, y, tengamos una nueva asociación, porque la, realmente, la que está, no me quiero meter en problemas, porque luego dicen, que está muy grillo, pero, la que está, la verdad, ya nos hundió, ya diez años, que nos ha hundido, y la verdad, yo sí, me voy para allá, bueno, yo creo que todos, Juan David Zapata, qué gran técnico, tiene ese maestro español, el maestro español, David Zapata, miren, parece que, bueno, dice Arley, ya mejor me siento, parece que no va a ser, y vamos a ver, qué opina, nuestro amigo, Daniel Campos, si quiere traer a, Juan David Zapata, el gran español, y de gran técnica, sí, Carlitos, pues, fíjate que, que sí, también por ahí, qué bueno que nos lo mencionaron, estamos nada más a la espera, de que salga, el calendario de la PBA, y estamos platicando, por ahí con, con Juan David Zapata, obviamente, ya desde hace tiempo, con Zapata, ahora que quedó, pues, campeón, del All Around, de la copa, del, denominado, campeonato del mundo PBA, y, esperamos nada más, que ellos establezcan bien, sus fechas, para poder, ya traerlos, y sí, Juan David está, está invitado, ya estamos en pláticas con él, y nada más, al igual que con, Frederic, mira, qué bonita jugada, al igual que con Frederic, con Eddie Leppens, con, Palazón, eh, estamos esperando, que este año, establezcan su calendario, y, pues, obviamente, que mejoren las condiciones, de esto, del coronavirus, pero, sí, sí están planes, saludos, ahí, nos mandan saludos, en la página, del amigo Carlitos, a, Edgar Antolines, desde Bucaramanga, bonitas, todas las ciudades, en Colombia, ya, ya, añoramos, ir para allá, Carlitos, sí, ya, de todos modos, yo también les quiero decir, que yo tenía mi boleto, para Colombia, para ir a Bogotá, a jugar ese torneo, que se iba a jugar en el 8, efectivamente, era un torneo, tipo PBA, ya tenía yo todo programado, pero, ¿qué creen? que de repente, lo cancelaron, y, me quedé como la novia, ahí, nada más, mirando, me quedé vestido, y alborotado, porque yo ya tenía mi boleto, déjenme decirle, ya estaba yo, ya tenía todo, para irme a Colombia, a ese torneo, y pues, de modo, así es, desgraciadamente, ahorita, esta pandemia, nos tiene así, no sabemos, qué vaya a pasar, el día de mañana, pero, ya habrá tiempo, para seguir, yendo a Colombia, que la verdad, ya no, ya no queremos salir, de allá, de esa, de esa bonita tierra, donde, pues, siempre nos reciben, con los brazos abiertos, ya también aquí, este, en nuestro campo, ya, ya está ansioso, de estar ahí en Colombia, compartiendo, con todos, nuestros amigos, los parceros, sí, digo, esperamos, esperamos por ahí, saludos a Daniel Campos, hermanos, como con su padre, unos magníficos promotores, le dice, por ahí, Jesús, le dice, gracias por, esas palabras, no, mira, afortunadamente, pues, tenemos por ahí, muy buena relación, con la mayoría, de los jugadores, de alto, de los top, y, nosotros también, empezamos la labor, por ahí, en el, en los dos mil, algo, dos mil y algo, casi, también, por ahí a la par, el primer jugador, que trajimos, que todavía no era tan conocido, a Glenn Hoffman, y después de ahí, trajimos a Dick Jaspers, con él, empezamos, después se vinieron, Semi Sainer, Fede de Cudrón, Blondal, también, tenemos por ahí, proyectado, traer a los vietnamitas, que son, potencia, ya también, en el billar, tres bandas, hemos tenido pláticas, también, con Ja Haecho, el coreano, con Kan Dong Kan, digo, esperando nada más, que esto de la pandemia, nos deje, que haya salud, y que nos den trabajo a todos, porque eso es lo que, lo que estamos buscando, primero Dios, todo va a estar mejor, por ahí, saludos para la gente, por ahí, Oscar, Oscarito Estrada, saludos amigo, saludos amigo, por ahí, José Frank, también Robinson, si, están proyectados, nada más que, que puedan, ya ves que ellos, con su calendario de PBA, están un poquito, pues, saturados, porque ellos van a jugar, en seis meses, van a jugar, siete torneos en la PBA, y van a jugar también ahí, la liga de PBA, entonces, parece que los torneos de ellos, empiezan en junio, entonces, va a estar bueno, pues igual, son muy buenos, en cuanto a otro formato, diferente la PBA, pero, igual, buenos juegos, buenos jugadores, mientras aquí vemos, siguiendo, el partido de, que nos está, haciendo la transmisión, pasa el choque, por ahí, apenas, Arley, y se le va la carambola, el partido está, 27, 28 por 26, a favor de Arley, dos carambolas, Ángel Martín, está, tirando ahora, una jugada de, recortada, la vez se recortar, muy bien Ángel Martín, y vemos, que por, también por esa velocidad, le hace que la jugada, le quede la siguiente, mira Carlitos, que golpe le dio, tan fuerte, y mira, jugada de Arme, también parece, buena dirección, y vemos que con esa potencia, si le va a quedar, se empata la partida, lleva serie 2, y tirando, Ángel Martín, parece también, un poquito largo, se le fue, se me hace que tiró, más ahí como la defensa, Carlitos, pero no, la falló, y como decías, la partida empatada, 28 por 28, saludos Ramón, nos vemos por acá, como ves este, esta partida Ramón, mete una buena jugada, Arley y Carlitos, si, 28, 28, nada para nadie, pero estaba yo, viendo, un comentario, que hizo aquí, uno de nuestros seguidores, dice que Martín, la chiquita, tira muy precipitado, pues sí, efectivamente, debemos jugar, por ejemplo, la anterior que falló, yo creo que fue muy precipitado, su tiro, se lo hubiera pensado, un poquito más, yo creo que, no da más hacerla, si no hubiera, que hubiera buscado, una buena posición, para, no, entonces, no solamente, que haya empatado la partida, sino, irse con una gran ventaja, y esto se pone, 29, a 28, a 40 carambulas, el maestro Arley, va, va a 11, y se vuelve a empatar la partida, miren, y vamos, vamos México, dicen, vamos México, la chiquita, representando a México, y esto ya se puso, bueno, señores, mañana, pues esperamos a nuestro amigo, Ramón Sandoval, también, colaborador de nuestra página, de Villar Online, dice, Tiger John, Maestro Campos, eso, habla muy bien, de su prestigio, y profesionalismo, y efectivamente, yo les comento, que gracias a, 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 a los, hermanos Campos, también, porque su hermano, usted me descuida en esto, nos han traído, lo mejor, lo mejor del Villar, mundial, a México, no es fácil, no es fácil, traer, a jugadores, de ese, de ese calibre, créanme, que es algo difícil, pero, no es imposible, cuando uno, a, 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 y, a, 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 acompañar, a, 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 copa internacional, a, 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 pero yo nuevamente vuelvo a hacer ese comentario tira demasiado rápido yo creo que en la cinta y así las tira pero yo creo que si tuviera un poquito más de calma sería más letal verdad y cantos es el pues ahora sí que tenemos muchos tenemos como manías eso pero sí y chiquita casi nada más y bien se perfila 12 limadas 3 limas 4 y adentro no limo más de cuatro o cinco veces tal vez también soy de la opinión como tú carlitos que si él tomara un poquito más de tiempo sería como dices más letal si aún así es demasiado carambolero así sería mucho más la partida está muy buena 29 iguales y 29 y aquí acaba de darle la vuelta a la chiquita se está poniendo esto muy bueno se está poniendo muy bueno sí como dices es el estilo pues sí ahora sí que cada quien adopta algún estilo pero pensamos que si chiquita mejora en ese aspecto de unos segundos más sería todavía mejor mira qué volón acaba de meter la chiquita movimos esa es un carambolero nato es un carambolero nato y la partida ya está buena porque la chiquita lleva una serie no sé si de 5 ahora creo que tres caramboles vamos a ver vamos a ver con aquí otra jugada que aparentemente es fácil a ver si no se le va larga no es buena buena para ángel martín y ya estamos en las últimas carambolas en la última recta final del partido bueno pues por ahí la la pba es una organización profesional de billar es la una empresa así se puede dominar una asociación organización coreana que se ha metido de lleno al mundo del billar con grandes premios grandes bolsas grandes contratos para todos aquellos que que nos gusta el billar tener como que una una liciente porque ahí pues es como si ya estuviera en una un equipo por decir un equipo profesional y esa es la pba donde participan los mejores le dije que llevaba una serie grande la chiquita metió nueve carambolas metió nueve carambolas la chiquita van 37 29 y acaba de ser una ley le metió buena serie buen paro le metió y como decimos los villaristas la chiquita arley y veamos qué que hace arley porque ya metió una y esta jugada está difícil la verdad es una jugada difícil está incómoda 30 por 37 jugada difícil es jugada muy difícil para hablar ley mira mira esa jugada que tiró arley ay 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 qué carambola acaba de meter la ley carambolón como decíamos así y parece que no juega pero no arley es extraordinario jugador capaz de resolver esas jugadas y mire el premio al a esa carambola con esto lleva tres carambolas tres carambolas para la ley se está poniendo cardíaco el cierre arley arley al tirarle parece que no la agarra bien arley cuatro carambolas le está contestando ese palo que le metió de nueve y se está poniendo bueno van a 40 carambolas el marcador con esas cuatro carambolas es 37 por 33 como ves carlitos como ves carlitos como ves este juego miren acaba de ser un tiro de nueve la chiquita y ahora ya el maestro colombiano le está respondiendo hasta el momento con cuatro carambolas quedan casi encima de la bola amarilla con la roja vamos a ver si la realiza esa creo que ya no a menos de que la del choque está un poco abierta no creo que se la vea el choque estaba montado prácticamente tenía que agarrar una muy buena bola una buena técnica esto ya se pone 33 a 37 4 carambolas por el maestro llega a 33 33 37 arriba del maestro la chiquita bueno seguimos aquí generos grande dice muchas gracias por la por la aclarar la duda sí amigo todo lo que podamos aquí lo que hagamos sin problemas miren la chiquita que jugada mente y va por dos para ganar esta partida gran partida una partida que yo creo una partida que va demasiado rápido no sé qué tiempo llevó pero creo que no y no hemos de llevar ni la hora no hemos de llevar ni la hora pero aquí estamos dice que se nos escucha muy quedo lo que pasa que sabe que más estamos casi a medio metro de los jugadores y no podemos hablar más duro esta es una disculpa que les pedimos regularmente se molestan los jugadores y sí porque es incómodo los extremos mira qué jugada le acaba de hacer la chiquita de cual chiquita esta ya es grandota y esa chiquita no tiene nada de chiquita y miren la que jugada que les queda y ésta comenta la tu porque la del gane y le quedaba jugada de premio mira dos vueltas la va a tirar ahí perfecta equilibra el choque el otro choque ahí le pasa bien y acaba la partida acaba la partida para ángel martín 40 33 muy buena partida con buenas series pero bueno terminó la partida carlitos una partida muy rápida la verdad no sé qué tiempo nos tardamos en esta partida dice 48 49 minutos aproximadamente y vimos una jugada una partida 40 carambola es muy rápida muy rápida pero muy buena de gran técnica dos grandes jugadores y se impone el jugador mexicano la chiquita la chiquita de pueblo y ahí vemos a la señorita como se llama bueno nos despedimos con esta toma de este billar carambola cofé miren qué hermosa sala de billar aquí estamos transmitiendo esta partida y vamos a ver si hay otra partida buena e interesante y se las estamos llevando gracias gracias por seguirnos a través de este canal de billar online